Música En el centro de distribución de Dos Pinos nos mantenemos trabajando Desde Limón seguimos produciendo alimentos para Costa Rica y Alba Desde Pico María Oliveria Estamos trabajando duro para llevar el arroz a los pies Aquí seguimos trabajando por Costa Rica Desde Musmani, La Uruca, San José, unidos dando lo mejor Nosotros los porteños seguimos trabajando Sabemos que esto pasará Todos los días trabajamos desde nuestra finca en Cartago Para enviarnos leche a todo Costa Rica Para que nuestros productos lleguen a todos los regiones del país Desde Noticias Monumental la radio continúa trabajando Para informarle a Costa Rica en un momento tan retador como este En Noticias Repreter, seguimos trabajando Porque estamos de su lado Y seguros de que esto pasará Costa Rica, esto pasará ¡Vamos Costa Rica! ¡Esto pasará! ¡Esto pasará! ¡Esto pasará! ¡Esto pasará! ¡Bravísimo! Hay que estar confiados porque esto va a pasar Y muy pronto estaremos como siempre Ya pasándola bien Pero además ya pudiendo volver a abrazar a todo el mundo Y estamos seguros de que esto que estamos viviendo Dentro de muy poco va a pasar Eso sí, tenemos que seguir cuidándonos todos Muy buenas noches, gracias por acompañarnos Estamos completamente en vivo Jueves por la noche Dispuestos a pasar una hora de entretenimiento familiar Joani Linares Así es, así es, totalmente en vivo En esos momentos, ¿qué hora es? Exactamente, ya les digo Ocho y dos minutos en este momento Como siempre nos puede ver por repetel.com Y escuchar por Radio Monumental Y como siempre, un abrazo a la distancia Ahora que hablaba usted de abrazos, Pablo ¿Cómo me hace falta a mí eso de los abrazos? ¿De verdad? No, así Un abrazote a la distancia Y un abrazote a la distancia A todos ustedes y ojalá que estén preparados Para pasar una hora de puro entretenimiento Vacilón y competencia también, ¿por qué no? El regañado atrás, Maynón Solano ¿Qué tal? ¿Todo bien? Es el regañado de la escuela Aquí estamos, buenas noches Saludos para todos, pura vida Ahí, Don Diego Pairis, adelante Familia, compañeros, buenas noches Buenas noches para todos Guardando distancias, robo Buenas noches, que la pasen bien, pura vida Alonso Solís Bendiciones a todos, saludos Lo vi hoy en un video que va a salir el domingo ¿Jugando con quién? Jugando con Zapriza Ajá Tiene que verlo ¿Y sabe quién está jugando con la liga? ¿Quién? Claudio Sicha Un saludo para Sicha Qué bueno Claudio El domingo no se pueden perder ese partido Fue en el 2001 No le voy a decir quién ganó Pablo Gavas, buenas noches Saludos familia ahí en casa A disfrutar mucho de este programa Es un clásico, eso sí Pablo, pero el domingo desde las 2 de la tarde Va a ser así Claro, el domingo a las 3 y media Y fútbol, pero a las 2 de la tarde Empieza todo Es más, estén preparados Y ahora más adelante Les vamos a contar De qué se trata Toda esa propuesta de Repretel Para el fin de semana Que se tiene que quedar uno en casa Pues para que lo disfrute Viendo Canal 6 Viendo Repretel Y que estemos todos disfrutando La noche ¿Y sabe qué se viene? ¿Qué se viene? Dígame Esta semana a usted Le está tocando feo Dígame, ¿por qué hagamos una cosa a la distancia? Esta semana le está tocando feo Le echamos a piedra, a pelo, a tijera Por lo menos en este juego ¿Qué tal? Lo echamos Primero anuncia el juego Y después lo echamos cuando volvamos Ok Está bien Aquí vamos Vamos de una vez a El Espejo ¿Y eso para qué es? El que gana, ¿qué pasa? El que gana juega Y el que pierde juega El que pierde juega Y que la conduce Ah, bueno A la boca hay tan sobrado Pablo, ¿pero por qué no conduco Checo a usted? Ok, vamos Gracias por informar Piedra, pelo, tijera Un, dos, tres No, pero la sacó de su vez No, no, no Ok Piedra, pelo, tijera Uno, dos, tres Conduce Pablo Guzmán No, no, no No, no Conduce Un, dos, tres Usted no vino a esto Paulito, descanse, prepárese Ese primer equipo Minor No me gusta jugar Por eso es que no quiero Vamos a ganar Vamos a ganar Ahí se va a ganar Vamos a ganar Ok, iniciamos Vamos Uno, dos, tres Esto es la espalda del marco Bien Muy fácil Patido, licuadora Patidora Bien, bien, pasa Vamos rápido Vamos Vamos, corriendo, corriendo, corriendo Dormir Actúenlo, actúenlo Cama Bien, bien, bien Lindo Los dos van hasta el momento Ajá Vea, háganla, háganla Pase, borde interno ¿De qué están haciendo? Pared Pared, hacer la pared Hacer la pared Tirar la pared Oh, oh No me hablen, no me hablen Dibujar la pared Pared, dar pared Bocar la pared Pase de pared Pase Vamos, vamos Jugada de pared Dale, por ti, por ti Ok, vea Vacunarse Vacuna Inyección Bien, bien Vamos Ok, vea qué vacilón Espada Espadachín Bien Excelente Vamos Estatua Estatua Hagan algo con eso ¿Qué hacen? Estatua, la estatua de libertad Vea, vea Vea, le estoy diciendo Aro, aro, aro Aro de básquet Vamos, vamos Estúvenlo ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Sí, sí Silencio por allá atrás Silencio por allá atrás Porque lo estoy oyendo Regar a Luis Espet Fumigar Vea, vea ¿Qué es lo que está haciendo el país? ¿Qué tiene ahí? Tuvo, manguera Sí Papá, vamos Vamos Salud al manguera Excelente Vea, vea, vea Todo el tenis Facilísimo Facilísimo Ah, la rampa Bien Bien, vamos País Y ahí Como sé que no soy yo, Rodolfo Así está Cambio Bien, bien, bien Ponga la atención a Maynor Eh Cambiar Cambiar Cambio de frente Cambio de frente Cambio de lado Cambio Bien, vamos, vamos Cambio de lado Vamos, vamos, vamos Cambio de frente Cambio Cambiar de pared Cambiar de Pablo Pablo Yo creo que mejor pasa Cambio Cambio Eh Pase largo Cambio de frente No, el otro Cambio de juego Cambio de juego Vamos Vea que bien, vea que bien Vea dónde está País ¿Dónde está? Ya es Cusci ¿Qué? Ya es Cusci Corriendo Corriendo Vea lo que hace Vea que está haciendo La B 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 Vamos, vamos Pero hombre, muy bien inglés Muy bien inglés Vamos, vamos Sigue por ahí Vamos, vamos Lava el libro Eh, lavo el auto Lava el auto Lava el car 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 Lava el auto Lava Lava Ladrillo Vea, vea que está haciendo Haga la acción completa Primero, Maynor Haga la acción completa Pintar Vea, haga la acción completa Ojo, ojo Dibujar ¿Y? Dibujar y pintar Dibujar y Pablo Pase, pase Borrar, borrar, borrar Borrador, borrador Perdón, borrador Vamos Fácil esa Sí, el tiempo se está yendo Encantador Sí Bien, 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 bien Maynor viene volando el día de hoy Maynor, vamos Ah, sí Tiempo, tiempo, tiempo Pero qué Macarena Macarena, eso Capna Style Capna Style Macarena Ahora sí Hay que echarse Porque Te toca a burlar Aquí Bien Voy No se me vaya mucho para allá Por favor Porque también guarden la distancia Siempre Ahí está Ey, ojo las palabras de Solís De una vez Gracias Podría solamente Con mucho respeto Le pido Quedarme acá Para ver cómo juega Pablo Guzmán En dos años nunca he jugado eso Claro ¿Nunca he jugado eso? Vea, a mí yo me puedo jugar Bienvenido Y me gusta Vamos, vamos Sí, sí, vamos Pablo Usted puede Vamos a entrar así Dos, tres Le damos Van a entrar ya Ok, vean No, eso está complicado No, no, no Rieles Ah, sí, Paulito Sí, San Ramón El centro de San Ramón Ahí está el agua El agua Sí Ok, vean lo que está haciendo Pablo Barrida, expulsión Entra Patada Dale, Pablo ¿Cómo se llama eso? Plancheta Planchetoso Barrida Echa el cuerpo A ustedes les ayuda también Falta Bien, bien Primera Hay que ponerle más Porque se ha ido el tiempo Había que hacer el árbitro Vea, vea Hágalo, hágalo Banquillo Banca Eso, pase, pase Muy bien Banca Banca Vea, vea lo que van a hacer Hágalo Hágalo Palo Crossbar Sí, sí Cross Crossbar 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 Challenge Casi me voy Casi me voy en todas Casi me voy en todas Ahora sí Escalar Bien Rodolfo Muy bien Están remontando Bien Eso es Bien Bien Buena Rodo Esa actuación Me gustó Vamos Vamos No No, no, no Vámonos Celebración Gol Gol Público Afición Bien Bien, bien Rodolfo Afición Afición Ok, hágalo Hágalo Actúdelo Selfie Cámara Celular Llamada Video Llamada Bien Otra que pega Excelente El ritmo Vamos Vea que bien No, no No, no No, no No, no No, no Vamos Vea que está haciendo Solís Pasarela Bien, bien Bien Lo hizo muy bien No hablaron ni nada Billetera Plata Dinero Cédula Identidad Bolso Bolsa Vea lo que se pasa por Solís Tarjeta Identidad Cédula Vea la Solís Ah, cartera Sí Esa es Esa es Bien Vamos No, no Pero como es que yo No tengo nada que ver Vamos Bien Ah, ok Hombros Lo del codo Luxación Venda Venda Vendar codo Vea Pablo Vea Pablo ¿Qué está haciendo? ¿Qué le ponen ahí? Vamos Yeso Esa es El que sigue Vamos Bien, bien Vamos Ahora sí Vea Vea, vea, vea Vea aquí Abrir la ventana Vea Pablo lo que está haciendo Vea Pablo lo que está haciendo Está enseñando todo Vea, ya lo hizo Tender la ropa Vea, vea Véalo Véalo Pase, pase ¿Qué se hace? Pase 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 Permudarse Clóset, clóset Le abrían las puertas Le enseñaban la ropa Vamos Patear Centro Pase filtrado Pase Vamos, vamos Vamos Directo Pase largo Pase largo Otra que pega Y eso que no le gustaba jugar Bien, vamos Bien, vamos Planchar Planchar la camisa Planchar Planchando Planchar la camisa Planchar la ropa Bien, bien Bien, bien por ahí Vamos Está bueno ese día Tiempo Cocodrilo la ganó Bien Cocodrilo entró Yo no sé, ya había sonado el tiempo Se me ponen por favor Ustedes de este lado Como ya había sonado Sí, en ese momento Ganamos por una En ese momento Ganamos por una ¿Vio? ¿Vio lo que? Sí, pero igual me gusta Es bonito Pero la tensión es ok Vamos a ver Se me ponen de este lado Vamos a iniciar Vamos a iniciar Por el equipo de País Cabas y Maynard ¿Cuántos aciertos, por favor? Ahí está ¿Me van a decir cuántos aciertos? Nueve Ocho 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 aciertos Me dicen Ok, ahora sí Y el equipo de Pablo, Solís y Rodolfo ¡Todo! 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 Tenemos equipo ganador Y con un número Increíble ¡Once aciertos! ¿Qué le pasa? Cámbeme la música Cámbeme la música Cámbeme la música Cámbelo Planchando la ropa A ver aquí Sí Ahí está Planchemos Quiero mandarle un saludo Saludos Saludos A Matías e Ignacio Araya Además Quiero mandar Pepe Pepe Además quería mandarle saludos A Gerson A Gerson Va 82 Que siempre hay Y a Y a Jimena Ok, ya hay mucho Vamos A Sandra Gómez Un saludo También Para Marianela Bonilla Jiménez También A Francisco Campos Que siempre nos ve en Conexión Fútbol Pura Vida A Mauro Yo voy a aprovechar este momento Porque hoy estaba hablando con la periodista del periódico La Nación Fernanda Matarrita Y me decía que su abuelita toda la noche nos ve Ella se llama Doña Marielos de Tejarcillos de Alajuelita Es fan del programa y es una adulta mayor Así que le mandó a decir su nieta Fernanda que se cuide Que no salga Que mantenga todos los estándares que ha dado el Ministerio de Salud Para cuidarse Y me dijo Fernanda Mándale ese mensaje No solo a mi abuelita Todos los adultos mayores que los ven Ya saben No hay que salir si no es necesario Si ocupa alguien Que le haga mandado Llama a su hijo, a su nieto, a su nieta Y que le haga el mandado que ocupa Y cuídese por favor muchísimo Porque ustedes son la población más importante para nosotros Yo creo que para todos nosotros Así que cuídense por favor muchísimo Ok, un momentito La mamá de Roy Solano Nuestro compañero La mamá de Roy Solano No se pierde conexión Así que un saludo para ella Para Roy Y cuídense también Saludos Soy, soy, soy Soy yo, soy Un saludo muy especial Para Doña Merlin Hernández Perdón, para Don Merlin Ya me envejaron Don Merlin Hernández Y Doña Elsie Gómez Que nos ven en la Virgen de Sarafiquí De parte de su hija Su hija dice eso Que es una persona divina Preciosa, bien portada y todo De parte de la hija Y Don Merlin es tío De un gran humorista Este Álvaro Mora Que siempre nos ve con toda su familia Para la mamá y toda la familia Me envejaron ¿Cómo voy a decir yo eso? Qué bárbara Y ahora sí Ya nada más Saludos Ya nada más Corte Continuamos Estamos en vivo Dos casos que se hicieron públicos Mientras que en Inglaterra El mejor baloncesto del mundo Tenis, baloncesto del mundo Esos son los datos que se están generando hasta el momento a nivel mundial Y obviamente el fútbol es el deporte que más personas ha afectado Y también hoy conocimos el caso de un joven costarricense que milita en el fútbol de Nicaragua Siempre sobre este mismo tema que prácticamente ha pedido a las autoridades Y está pidiendo que le ayuden porque realmente en Nicaragua los jugadores no quieren jugar Por la situación que se está viviendo Sin embargo los presidentes de equipos han decidido que el campeonato siga A pesar de que hay una propuesta por parte de la CONCACAF y del presidente de la federación de ese país Para que el fútbol se detenga Aunque otros países centroamericanos han declarado la cuarentena El gobierno del presidente Daniel Ortega sigue organizando actos masivos y promoviendo el turismo a su país La población nicaragüense está preocupada Necesitamos medidas fuertes Yo opino que una de esas son principalmente las fronteras Me gustaría que declaren la cuarentena Porque así no estamos corriendo el riesgo de ser contagiado o de contagiar a otra Mientras todo esto pasa en ese país vecino El fútbol se sigue jugando Rompiendo así con todas las recomendaciones sanitarias Un tico juega en esa liga para el Diriangén Y clama por volver a Costa Rica en medio de dicha pandemia Ellos me pasan llamando todos los días Mis hermanitos pequeños Que como estoy Que esto Y es complicado la verdad Lo que yo más quisiera es estar allá con ellos Y esperar a que pase todo esto Varios jugadores se negaron a participar Pero la propia liga los obligó Amenazándolos con un castigo deportivo Que incluso los haría perder la categoría De hecho estoy hablando con los gerentes y con Don Víctor Para ver si existe la posibilidad de que pueda estar allá con mi familia Y esperar a que pase esto El jugador tampoco quiere incumplir su contrato Y por eso se mantiene en Nicaragua Un lugar donde él mismo califica de peligroso Y desinteresado en la salud de su población Que complicado verdad esta situación Veíamos las dos caras El fútbol o los futbolistas en el planeta Han sido los más afectados por el coronavirus Y hay un caso de un costarricense Que está contándonos hoy su historia De lo que ha vivido allá en Nicaragua Y que prácticamente no hay ninguna medida Que se esté tomando en la ciudad donde él vive Y además en el equipo Porque siguen jugando a pesar De que se les ha dado ya como una alerta O una recomendación De que el fútbol debería de parar Aquí el caso es que la federación Podría interceder quizás por el jugador Él no se puede venir así porque así Porque si no Compa el contrato de manera unilateral Exactamente Se queda sin contrato, se queda sin nada Que complicado eso Cuando los dueños de equipo quieren seguir Yo sé que hay un negocio Y hay un montón de gente que depende de eso Pero también Si los deportistas se enferman No hay negocio que valga Y ahí no es una cuestión de parar o no parar Se van a ver en la obligación de hacerlo Y ya cuando es demasiado tarde Creo que es mejor prevenir que lamentar Y vuelvo a decirlo Lamentablemente creo que los jerarcas Del fútbol nicaragüense No están haciendo lo correcto en ese momento Están exponiendo para que eso crezca Crezca y siga creciendo Que parece que hubo una primera reunión Con los dirigentes del fútbol nicaragüense Pero no llegaron a un acuerdo A un acuerdo final Sumado a que el presidente del país de Nicaragua Daniel Ortega Pues lo está tomando este tema a la ligera No está dando indicaciones claras y tajantes A la población nicaragüense Entonces De la industria del fútbol En Nicaragua no se va a detener Es una lástima Ojalá que este jugador costarricense Pues Salga bien de esta situación Y que en algún momento La federación costarricense Puede interceder Evidentemente haciendo como tratando De repatriarlo Buscando alguna asesoría Para ver si puede venir A donde su familia Que él es de la ciudad de Heredia Pero que complicado ¿Verdad? Yo no sé si legalmente Se puede hacer una cosa de esas Si legalmente Algún ente de aquí Puede atraérselo Y que no tenga consecuencias Con todo eso No es que se lo pueden traer Es que podrían asesorarle Más bien Lo que puede hacer la federación Es asesorarle Desde la parte legal Y también la asociación de jugadores Le podrían asesorar Desde la parte legal Para que no tenga algún problema Él pertenece O pertenecía al Zapriza El propio Zapriza Que ya no es ficha Porque a la hora De que él va y firma Un contrato profesional En Nicaragua Ya pierde ligamen Digamos con el Zapriza Pero yo creo que también El propio Zapriza Debería de preocuparse Por un exjugador O un jugador Que viene de sus divisiones menores Y por lo menos preguntarle Porque el Zapriza También hace el contacto Para que él se vaya allá De cuál es la situación Y cómo puede hacer Para regresar al país Porque uno entiende Que en momentos como estos Si estuviéramos hablando Que es que en Nicaragua Se está manejando el tema De una manera Como el resto de países Pero es que estamos viendo Que en Nicaragua El manejo ha sido Totalmente diferente Y no El propio jugador nos dice Que no es Las recomendaciones Que se dan acá En Costa Rica No se están siguiendo Allá ni siquiera Entonces la propia familia Está preocupada El propio jugador Está preocupado Ayer conocíamos Un mexicano Que juega en el fútbol De Nicaragua Que ya se fue Se fue para México Y decidió romper El contrato Unilateral Exponiéndose obviamente A lo que pueda venir A pasar Ojalá Que eso es lo que Lo que iba a decir O sea El muchacho Se puede venir para acá Y no Digamos que No debería tener Ningún problema Más que el Que rompió el contrato Que al final No le va O sea No le va No le va a ser Mucho problema Porque va a venir Una serie de De cosas En el fútbol Mundial Con lo que Respecta al dinero A los contratos Y demás Entonces De venirse Digamos que El Zapriza O la federación Lo podrían asesorar De una manera A ver como Como el Se puede venir Y lo que pase Que tenga que pasar No pasa nada O sea Al final No Que van a hacer Le rescinden el contrato Y ya Perdón mi ignorancia No hay sanciones Cuando alguien hace eso No hay sanciones Con respecto a FIFA Y eso Lo único Que él Podría pasar Es nada más Que deja de cobrar El contrato Se le termina Cancelando O anulando Y él se quedaría Sin equipo Momentáneamente Yo creo que Lo que más Me duele mucho La verdad Me pongo en el lugar De él Porque cuando uno Va a jugar al extranjero En esta situación Lo que quiere es Estar lo más pronto Posible con su familia Sobre todo Que como dijo Mayer Yo veo Muy poco posible De que Nicaragua Tome medidas Determinantes Sobre estas Yo creo que esto Va a seguir Y no va a parar El fútbol va a seguir Entonces me duele Por el chico Uno Obviamente que cortas Ligamen rápidamente Y él me parece Que lo que más Está buscando Es la ayuda De algún club Acá O de algún ente Ya como la federación O algún régimen Que lo pueda Repatriar Y que venga Con la familia Que es lo que más Quiere él Me parece Sí Y otros Que están En este momento Esperando Que va a pasar Ninguna decisión ¿Qué va a pasar? Sí están Cuando esta crisis En Guatemala hay que esperar Son casos diferentes Pero el fútbol va a pasar Pero el fútbol va a pasar Todos tenemos problemas Esto es de todos Entonces si yo me escapo A otro país Sea el que sea Y sea quien sea Estoy Haciéndole daño Pero él no se fue Porque lo devolvieron Está ya trabajando Él lo quiere es devolverse Porque el país Nicaragua no tiene las medidas Es un caso diferente Como si yo se vuelva aquí Y me voy Obviamente cuando regrese Pablo Y dice Váyase 15 días a guardarse No me va Porque ya es lo que sabemos Pero en el caso de él Él estaba ya jugando Al ver que no tiene medidas ¿Y qué hace usted? Si yo veo que hay un poco Un poco de cocodrilos Un poco de culebras ahí Y no voy a ir por ahí Voy a pedirle Llamamos a mi mamá No me puede mandar algo No sé Un helicóptero Pero no Él no ha entendido eso Sería importante Que cuando llegue a Costa Rica Se meta en cuarentena 15 días Así es A partir de ahora Todos los que llegan ¿Ves qué mensaje diferente El que dio? Muy bien Muy bien Incluso les dan un documento En el aeropuerto A todos los que llegan al país Resulta que Hay un montón de inteligentes Que llegan y se van Con la tablita Surfear Bueno Argentina pasó Aquí ya Con el cierre De las playas Ya no Lo que uno no ve bien Es que la gente Salga a correr en grupos Y cosas así Eso sí Todavía no Debería de no pasar Se ven en la sabana No, en todo lado En todo lado Pablo, estaría bueno Ojalá que nadie se enoje en casa Por el discurso personal De cada uno Pero bueno A mí me dijeron una vez Que me quedé en casa Hace varios días Y yo me quedo en casa Pero ¿Qué pasó? Como esto es de todos ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué estás peleando? Es el encierro Es el encierro Maynor ¿Por qué estás peleando? Es el encierro El encierro Porque el encierro lo tiene así En el fútbol decíamos El séptimo día Aprovecho hablando de encierro Aprovecho a saludar A mi compañera Ángela Hernández Y Baja Que hoy está cumpliendo 28 años Estamos cumpliendo La cuarentena En casa Hace 15 días Gracias a Dios Y a su hijo Que nos destroza la casa Todos los días Gracias Yo me puse aquí abajo ¿Por qué? Viene la ola caliente Y de esta no te vas a liberar No, no, lo voy a jugar Yo le dije que era uno Está bien, está bien ¿No hay más para pelear? Ya aquí daba Lo malo es que Se me fue aquí El audio de atrás ¿Cómo le fue cambiando? O sea, un camaleón total ¿Sabes lo que voy a hacer? Pasaste de azul a verde ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a cantar Yo hoy voy a ir a tu casa ¿Qué pasó? Voy a entrar a tu casa Y voy a cantar Y voy a cantar Con toda tu familia Usted no va a entrar a mi casa Ah, ¿viste? Ah, ¿viste? Qué lindo que es Es diferente Voy a ir a cantar Estamos todos contentos Y cantamos Nosotros aquí estamos No, porque a las casas No se puede ir Ah, ¿viste? Como cambió el discurso Por favor La cara de Maynard Viendo al país Como diciendo ¿Qué está diciendo? Y sí Me está peleando Mejor sabe con quién seguimos Llegó la bola caliente Para que esto sea más legal Yo les voy a pasar la bola Y donde va a sonar la campana O el pito Es arriba Yo no Estás queriendo pintarme Como un corrupto Porque aquí se ve todo Mentira ¿Qué os es? No más corrupción Un aplauso Bien No más corrupción 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 Y además Que este pito es de Giovanni Ahora no se comparten las cosas Haga así No se comparten Mañana traigo el mío propio Es más Ya no veo Esto es mí Mira, Pablo ni se vuelve Qué rico Es una de arriba Supuestamente No, allá arriba Allá arriba Tiene que sonar Cuando para la música O no sé Tiene que tirarla bien Bueno Te cuento Dos días después O le cuento Vete ¡Ey! ¿Tú vas a fútbol? Están fáciles las preguntas Así que Tranquilidad Sí, ya sé Que me va a tocar A mí ¡Oy! ¡Ey! ¡Joa! ¡Ey! ¡Joa! ¿Y el otro? No, no Este Mainito Bueno Está bonito eso Bueno Ahí sale el de arriba Sí Les gustó Que se siga pasando Pablo, Pablo ¿Qué? ¡Ey! Se me fue mucho Se me fue mucho Ahí está Ahí está Ahí está Sonó Yo lo oí Yo no lo oí Yo no lo oí Yo no lo oí Claro Yo no lo escuché Yo me quité eso ya Son ellos los que están haciendo Así que no caigan en la broma ¿Qué pasa a Pablo? Que hace 45 minutos que lo estamos pasando Hace 45 minutos que estamos acá Ahí está ¡Ey! Se agachó ¡Ey! ¡Joa! 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 Como papá de dos hijos Se va a tirar el balón otra vez Ok, siguiente Igual, igual que ahora Cuidado Dale un vaso de agua El séptimo día Está pegando ya muchachos El cierro, catorce días El séptimo día, catorce Yo voy quince hermano Quince voy Giovanni está acelerado Dale un tema a esa línea No me gustó eso, Clendi Lleguense el técnico de la selección de Uruguay Bueno, ahora le acaban de cesar Pero es el profesor Tavares Así es A todos los cuerpos técnicos de Uruguay Lo cesaron un ratito Ok, muy bien Mientras pasa la crisis A todos los cuerpos técnicos de las selecciones uruguayas El primer equipo Y las tú Otra vez No, por si tengo que seguir informando al público Dale País ¿Quién fue el primer futbolista panameño En anotar un gol en un Mundial Mayor? ¿Qué decir la voz? Te lo digo, para ayudarle Eso sí, si pierdo se va usted Es el 5, el defensor, el cabezón, el grandote Machado No, el otro El Gavilán El Gavilán El Gavilán En un partido, anotó en un partido donde Panamá perdió 6 a 1 El Mágico González El Mágico González No me acuerdo No me acuerdo Lo voy a decir yo No importa No es Valoy Felipe Valoy El Pipe Valoy De lo poquito que sé en esta vida Tome Ya no más No, ya no Panamá en Clátero No puedo pelear No Ahí no está Siguiente, siga Felipe Valoy El Pipe Muy bien El estilo Ronaldinho Yo soy el tiro Ahí la tiene Pero está facilísima Dígala, dígala Ahora no me la sé ¿En la liga de cuál país jugará Marco Ureña? En la liga, no sé, creo que es K Como se llama La liga K de Corea Exactamente, muy bien Es K, es K Diga K En la liga K de Corea del Sur Hicieron mucho el chico Qué batazo Siguiente Hicieron mucho el ruso y el gringo Sí, sí Estuvieron trabajando Sí Bien 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 Ya este estaba afuera Solís El país Tome Este país ya estaba afuera Tírme la pregunta Minor Es como vuelve todo Alonso Es como todo vuelve Diga el nombre de cinco razas de perro Poker ¿Cómo? Poker Spanish Bulldog inglés Bulldog francés No Bulldog es solo uno Ok, Bulldog Bulldog inglés El pastor alemán El golden Sí, sí Y por supuesto El Este Estamos hablando del Doberman ¿Está bien eso? Muy bien Muy bien Eso La sacaste bien Ok, sigue Hoy voy a cantar con vos y con tu hermano Hasta ver No, no entras a mi casa Y así no entra a Seba que viene de Nicaragua Fácil ahí ¿Cuál es el equipo que va de último en la presente liga española? Ah Fácil esa Fácil esa Fácil esa Me voy preparando Tuvo problemas y todo Sí, sí Tuvo problemas Veganés No 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 ¿Cuál es? Español Español Exacto, el español Pero Giovanni anda por un conocedor Sí, sí Es que leyó todas las Todas las Porque las leyó antes Y las leyó antes Por eso se las sabe De vos si me las voy a leer No las tengo No, las tenía ahí Tiene 20 puntos Dirían los cuáles Deberían de verdad Temearme Preguntando razas de perros A ti se busca Solís, más de la vía ¡Ay! 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 Deberían de sancionar por mala intención Es el encierro Mucho teatro Es el encierro No puede ser Yo una de estas no me la sé Van a ver ¿Qué es esto? No es muy fácil A ver, acá la vamos a ver ¿Cuál equipo ganó la primera copa mundial mayor? Ah, sí Uruguay En 1930 La final fue contra Argentina Muy bien Pero impresionante Exacto Toda la tarde Encierro No, pero es que las preguntas están ¿Golfo ya perdió? Facilísimas ¿Golfo ya perdió? ¡No! ¡Ay! ¡Cabas! ¿Y por qué nadie se la tira? Esto está fácil Porque es de Argentina ¿Quién es el máximo goleador histórico Del fútbol argentino? ¡Ay! Argentino Pispi, está guay ¡Ay, claro! Yo creo que ya Ya, está, sí Lionel Messi El máximo goleador histórico del fútbol argentino Ah, del fútbol argentino ¡Qué pena! Sí, ya falló Una lástima Está mal redactada la pregunta Arseño Arseño Errico Errico ¿Cuántos goles? Muy bien Hoy voy a cantar a tu casa Hicieron mucho, chico, a la tarde Mucho teléfono El ruso ¿Sabe cuántos goles anotó? 295 en los años 30 y 40 Independiente y el Huracán Quieres echarle Ok, vamos La década del 70, 60 Sigan No, no, usted no está jugando Quieren echarme Yo no le voy a echar nunca Fofo Yo sigo jugando aquí ¿Quién, quién? Diga, ¿o todo es Giovanni? Ya en esta me voy Mándeme una duda A ver, a ver ¿Qué es? Dígame una duda Minor, me dicen que es ¿Qué dicha? ¿Qué dicha? Minor El videoarbitraje Me acaba de decir Glendi que era Minor El bar Lo quieren fuera Porque hoy gané esta ¿Cuánto es? ¿850? Ah, no, está fácil Más 450 Ah, facilísimo 5 4 3 2 2 1 1 1 Ya, ya 850 más 4, 50 Ya 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 1,200 1,300 1,300 1,300 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 Pablo, yo podía ser contadores País Pasate por acá, porfa No vas a entrar a mi casa No vas a entrar a mi casa Traete el chico Traete a Sebastián ¿Te les llena a ti, Diego? No, no Ok Joa Es un placer Es un placer y un orgullo Vamos a ver Dicto finalista, Giovanni Primera vez que llego a la final de algo ¿Por qué tanta violencia? Digo Oiga, que me diga a mí incluso Lo estoy oyendo todo aquí Ahí está 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 A mí me parece Que esa la tenía Solís No, la tenía No, la tenía No, lo digo yo Siquiera, no importa No, sí, sí Está bonito Para ganar ¿Qué pasó? Está con una confianza tremenda Estoy oyendo al ruso Donde dice Que pierda a Giovanni Revienten a Giovanni Es muy chave para ahora El encierro está siendo más Está fácil Está fácil El encierro está siendo más Hace la traducción El señor del video bar Es íntimo amigo Y trabaja junto al señor Giovanni Linares 24 horas Pero Giovanni Linares tiene como Pablo acá El video ¿Cómo es? El IFB El IFB El IFB El IFB El IFB Que pierda a Giovanni No, lo vi aquí Lo vi aquí Pero no está muy fácil Díganme, no importa Zapote es un cantón De cuál provincia Es que cuando dice cosas así ¿Cómo voy a perder con eso, ruso? Zapote ni es cantón Exactamente ¡Bravo! ¡Qué gane, Giovanni! Tiene que ganar Tiene que ganarme Que la gane Que gane Que gane Díganme otra Díganme otra Para irme ¿Qué hicieron, chicos? Díganme otra Para irme ¿Qué hicieron la tarde gringo, ruso? Zapote es un distrito Que pertenece a... ¿Qué quiere ganar? No, no, sabecita Esa era fácil Razas de gatos Es que ya no hay fácil Mi raza de gato yo pierdo Si me dicen tres ¿Cuál es la lengua? Decime ese buenísimo Ese buenísimo ¿Cuál es la lengua nativa? De Zimbabue De Zimbabue Bueno, recordemos que Zimbabue Se funda en 1975 ¿De qué continente Zimbabue? Zimbabue Africano, por supuesto Tengo que decir algo Yo esta me la sé Porque el ruso La había pasado Antes en una Ahora el ruso es tu amigo Ahora el ruso es tu amigo No, no, pero Ahora el ruso es tu amigo Y tuve que averiguar Cómo se pronunciaba Entonces yo lo leí Y le dije Se le voy a ayudar Y usted gana, Solís Yo me voy Sí, sí, usted gana Se llama El idioma es Shona S-H-O-N-A Yo sabía No, no, yo sabía No sabía cómo decirlo No, no, yo fue que Lo dije porque ya lo habían preguntado antes Si no lo hubiera sabido No lo hubiera sabido Dale usted, dale, dale No, dale, gane, gane No, no Dale, dale Saludos, dale, saludos Dale, gane Pero si todavía no perdió nadie ¿No ha perdido? ¿No ha perdido? Aunque todos queramos que pierdas Dale Aunque todos queramos que pierdas Se puso malo Se puso malo Por tu culpa ruso Ay, Solís Nombre del director técnico Del Borussia Dortmund ¿Qué dices? ¿Por qué no me la sé? Recuerdo que Acaba de Es suizo Es suizo Es suizo Le hice el suizo Le hice el suizo Ajá El suizo Estamos hablando de Hay problemas Estaba Jürgen Klopp Que se fue al Liverpool Y lo llevaron a él Un gran entrenador Ajá Suizo Que en este momento Tengo un poquito de dudas ¿Cómo se llama? Pero es que no me presione Porque usted ya ganó Don Pablo No me presione así Porque estoy Debe esa bola Bien, Giovanni Ganaste, Giovanni ¿Sabe qué es lo peor? Que si hubieran preguntado eso Yo hubiera perdido Yo no sé cómo se llama Se llama Chris Brown Ah, es suizo Lucien Fabré Así que no El ganador ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Gusto! ¡Bravo, Gusto! ¡Bravo! ¡Bravo, Gusto! No tengo saludos en este momento Saludos a todos ustedes Que disfrutan con nosotros Y quiero dedicarle Este gane A Klendy Que está ahí Al otro lado Y sobre todo A Daniel Más conocido como Y a Alan Y a Alan ¡A Alan también Estaba bienesas! Me dijo que lo dejara Que se fuera para atrás No, Alan Yo también te llevo Dentro de mi corazón Créeme Gracias a todos Que he dicho Al fin gané algo En esta vida Bueno, Giovanni ¿Sabe qué vamos? Voy a mandar un saludo Nada más A Santiago Pacheco Un niño de 8 años En coronado Que siempre nos ve Así que un saludo Para él Pura vida Vamos a ver a dónde A la casa de ustedes Para que nos envíen Esos video selfies Como todas las noches Chao Quiero mandar un saludo Especialmente a Pablo Gavas A Diego País Alonso Solís Y a Brenda Nunca me pierdo su programa Que viva Conexión Fútbol Hola Conexión Fútbol Queríamos mandar un saludo A Gabas Alonso Solís A Daniel A todos Nunca me pierdo su programa Gracias Y luchan contra el coronavirus Todos podemos Todos podemos contra eso Lávense las manos Dejen los zapatos afuera Cuando vienen De hacer compras Bueno Chao Hola Este es mi hermano Samuel Yo soy Yo soy Nicolás ¿Qué tal? Diguita de corazón Saludos para todos Un abrazo para todos Hasta luego Hola ¿Qué tal amigos de Conexión? Les habla Brandon Desde la zona sur Ciudad Neyli Quiero enviarles un saludo A Giovanni Linares A Pablo Gavas A Benzo Solís Y a todos de Conexión Nunca me pierdo el programa Me encanta el programa Es un programa Muy, muy divertido Y enviarles un saludo A todos ustedes Ahí en Conexión De parte de Brandon De Conexión De Ciudad Neyli Que el Señor Los bendiga Gracias por ese bello programa Bendiciones a todos Pura Vida Hola Que no son Cufo Yo soy Daniel Quiero mandar un saludo A Brenda A Saliz Y a País Que vayas a prisa Quédese en casa Para evitar El COVID-19 Amigos de Conexión Fútbol Le mando un saludo A todos Soy de San Carlos Me llamo Manfred Y que vivan Los Toros del Norte Le mando un saludo A todos Adiós Yo creo que hay que darle Y hay que enviarle Este 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 Reconocimiento Este aplauso A todos esos niños Que nos mandan Sus video selfies Y lo mejor de todo Es que ver A qué cantidad Que llegan De niños Que insisten En que tenemos Que cuidarnos La salud Que están muy bien Informados Sobre el coronavirus Y que están Ya cada vez Son más los que nos llegan Diciéndonos Cómo hay que lavarse Las manos Explicándonos Por qué hay que mantener Siempre la higiene Personal Siempre antes de comer Antes de llevarse La mano A la cara Por qué es importante Estarse lavando Y yo creo que eso Es una Eso es algo Dentro de las cosas Positivas Que se pueden sacar De esta situación Que estamos viviendo Es que estamos Aprendiendo O volviendo a aprender Algunos Y los más pequeños Están aprendiendo A que lavarse Las manos Es fundamental Hay que mantener Las medidas sanitarias Es fundamental A que Si bien es cierto Es importante Estar abrazando Y demás Es también importante Cuando estoy enfermo No andar contagiando A otras personas De una gripe O algo así Qué bueno Que estamos aprendiendo Y nos hemos dado cuenta Por ese montón De video selfies Que llegan de niños Dando su mensaje Porque quieren A sus abuelitos A sus papás A sus tíos A sus primitos A sus hermanas A su familia A sus vecinos Y qué bueno Que nos está haciendo Reflexionar En algo tan Pero tan tan importante Así que el aplauso Para ustedes De verdad Gracias Y antes de ir con el Antes de ir con el Crossbar Challenge Muy bien ¿Verdad? Yo les quiero invitar A algo Mañana viernes 27 de marzo Hay un evento Muy importante Y yo creo Que también Esto forma parte De aumentar La fe A todos aquellos Que creen Que tienen la fe Católica Principalmente Y yo creo Que a todos Los que tienen fe En Dios Este viernes 27 El Papa El Santo Padre Dirigirá Un momento De oración En el atrio De la Basílica De San Pedro Además El Papa Impartirá Una bendición Extraordinaria Esta especial bendición Suelen impartirla A los pontífices Solamente dos veces Al año El 25 de diciembre Y el domingo De Pascua Pero como este 2020 Es un año Diferente Es un año especial Lo van a hacer Mañana En medio de la crisis Que está viviendo El planeta Y usted podrá ver Todo esto en vivo Mañana viernes A partir de las 10 Y 40 de la mañana Por Canal 6 Mañana viernes A partir de las 10 Y 40 de la mañana Por Canal 6 Esto es algo Sin precedentes Solo dos veces Al año Se da este mensaje O esta bendición Del Papa Y ya lo decía El 25 de diciembre O el domingo De Pascua Y este año Por la situación Que está viviendo El planeta Entero También se hará Mañana Viernes En un horario especial Recuerde A partir de las 10 Y 40 de la mañana No se lo pierda Por Canal 6 Ya saben Invitados E invitadas Listos Ahora si nos vamos Y arranca Rodolfo Recuerden como es El Crossbar Challenge Recuerden que lo que Tienen que hacer es Tres balones Los lanzan Y tienen que pegar En El horizontal En este Es aquí ¿Verdad? Aquí Aquí es donde Tienen que pegar O acá Si pegan este Son 15 puntos Si pegan este Son 5 puntos Y tienen 3 balones Dos del mismo tamaño Y uno más pequeño Si es Si lo pegan Con el más pequeño El puntaje es doble Ok Listos Comprendido De acuerdo Que pinta de jugador Que tiene Fofo Muy bien Arranca Rodolfo Cuando guste Si lo ves ahí El Challenge Hoy Veanlo 15 Si lo ves ahí Lo compras No le vuelve a salir Nunca más Si lo hace de nuevo No era una guava Vea la repetición Si lo ves ahí Lo compras Si falla esta Es como dicen Una guava Porque la guava No se repite ¿Verdad? No Vamos a ver No era guava ¿Qué fue aquello? No era guava Ya lleva 30 El jugador Que perdió Turrialba Qué jugador Va de nuevo La repetición Qué increíble Ahí está Qué jugador Se perdió Ahí está el balón Muy bien Ya lleva 30 Goldfoot Con semejante Titanic Pegándoles Y la última 30 Muy bien Primera vuelta 30 puntos Y se viene Maynor Solano Preparado Tiene que 30 mínimo Muy bien Maynor se prepara Primer lanzamiento Lo va a hacer de una vez Muy arriba Nada Nada Es decir Segundo Ay Buen gol Y tercero Nada Se quedó en cero Cero Malo Esperaba más Primera vez que me voy De blanco Creo que tiene un problema Que fue que no No las acomodó Las dejó Como se las pusieron ¿Verdad? No creo que es el pantalón Muy tallado Pero bueno Muy bien Pablo Gavas Es el tercero De la lista Él se acomoda Los balones Su pierna zurda Va a tirar Arriba Este no se le da A Gavas Arriba No, ni menos Con la pequeña Arriba Ahí está Ahí está Muy bien Nada Yo ni me río Porque yo voy a venir Igual Viene el país Qué fácil ¿Cómo le gusta hablar Manito? Después se enoja Cuando me dicen algo Es el encierro Claro Es el encierro Se lo deja Habla Karina Y viene y habla acá A la mañana juega al tenis Muchachos Se lo está pegando duro Quebré un bombillo Viene el país Y este es otro Golazo Que lo tienen encierro Hace como 15 días Cero Dicen que con tanto de la casa Entra aquí a las 4 A trabajar Cero Golazo Se me para Solís El roba Bueno Potentes Son disparos de Solís Potentes Lo que pasa es que Con los yunques No creo que le de Con estos zapatos Está comunicado Bueno yunques Con los yunques No creo que le funcione Dios guarde McDonald Mandando un zapatazo De esos Esto está medio complicado La verdad Ok vamos De una vez rápido Vamos mi hermanito Danza No se cae Es como un porfiado Cero Cero Doble Zona Voy a hacerle Zafa Uy sí Sí Rosó Rosó No No Rosó Jamás Jamás Vamos Giovanni Vamos Gracias equipo Por tanto apoyo Estuvo cerca Pero no Por tanto apoyo Muy bien Giovanni Linares Veamos esto Que ha sido la revelación Hoy Sin ninguna duda Vean esto Nada más De la noche y de la semana Ahora la pego Ahí estaba dedicada Maynor Tiene yo Y doble Doble Un baile a lo lejos Dedicáselo Al rusho Dedicáselo No Dedicáselo al rusho Solo uno Quince Solo uno Lástima Pero requiero Aquel ángulo y allá Ok Anduvo cerca Anduvo cerca Pero vea Ese encierro Ese encierro está atendido Ese encierro está atendido Pero Joa Tengo que reconocerlo Paso encerrado Todavía en mi casa Vengo a sacar energía Vamos Joa Ahí está la pequeñita Abajo Dígame porque no veo nada Voy en esta Hasta esta de la Icuazolí Nada Quince No me viene en cero Ese quedó en diez No en quince En quince Nos da tiempo para una Pero es que Está muy lentos Dale Dale Vamos rápido 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 A ver Dale Lentos A ver Rápido Para que nos alcance Rodolfo Rápido 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 Rusho Y gringo Se pueden meter Para acomodar rápido Ok Luz Listo De una vez Gringo Deja el carterito Suerte Fofo Ya 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 No hay tiempo Mucha cámara Se fue Se fue Se fue El que sigue Vamos Se fue Lindo gol Vamos Se prepara El minor No No Dale Dale Colabore 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 Dale Haciendo fila Vamos Dale 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 Nada Nada Puede ser Y nada Muy bien Se viene Cabas Preparado De una vez Suerte Capitán De momento Sigue ganando Rodolfo 30 puntos Giovanni 15 Y el resto Buena pelada Buena pelada Un saludo para mi hijo Mateo y Daniel Dale Carlos y Felicia Pero rápido Dale Vamos Ahí está Sí 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 Zorro Zorro Ese vale Sí Yo lo escuché Para mí Sí Y 30 Oh 60 Chao Pablo Nos vemos mañana Se fue Se fue Se fue Se fue Ya ganó Se fue el Capi Se viene París De una vez Siempre he creído Que el capitán Yo ¡Ay! Cinco Muy bueno Pero cinco Muy bien Cinco Cinco Apenas ¿Cómo le gusta la cámara? Cero ¿Cómo le gusta la cámara? Cero Muy bien Enorme ese cinco Enorme ese cinco Vení Ok Viene Soled Rápido Y la motivación Siempre quedo en Gabas Yo ¡Vince! Ah Golazo Golazo Aquí ganó Si pego ahí Gané Ese cinco Se quedan 15 Aparte esos 60 De Pablo No se acerca nadie Y solo Giovanni Podía superarlo Lleva 15 Voy a empatar a Pablo Voy a empatarlo ¡Vamos Chobá! ¡Vamos Chobá! Bien Chobá Dale con esa De una vez Vamos Pablo Lo empato Todo fue una ilusión Todo fue una ilusión Al ángulo que es mío Todo fue una ilusión óptica Todo fue una ilusión óptica Así que el ganador Pablo De la noche Bien capitán Bien capitán Me voy para la casa Me voy Nos vamos todos Gracias Buenas noches Nos vemos mañana Si Dios quiere ¡Vamos Chobá! ¡Vamos Chobá! ¡Vamos Chobá! ¡Vamos Chobá! Es una artista con el sol Ni de una Ya se pone morena ¡Ah! ¡Vamos Chobá!